Y vamos a seguir viajando, realmente hoy no viajamos, pero ahora vamos a viajar hasta Buenos Aires porque ahí me está esperando nuestra compañera Martita, María Marta Jiménez Cuña, con quien vamos a hablar de la toma de decisiones. ¿Cómo nos cuesta a veces tomar decisiones en nuestra vida? O a veces tomamos una decisión y sentimos como esa duda, ¿lo habremos hecho bien? ¿Habrá sido la decisión correcta? Bueno, le voy a dar la bienvenida a María Marta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Marta. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo están? Seguramente a mucha gente del otro lado le está pasando eso de tomar decisiones, de que nos cuesta tomar decisiones. Y no importa si es qué ropa me voy a poner, a dónde me voy a ir a comer, si me compro este zapato o este otro, si dejo este trabajo o sigo con este trabajo en la pareja. Todo el tiempo tomamos decisiones, permanentemente estamos tomando decisiones, consciente o inconscientemente, y muchas veces en el día. Y tiene que ver con esto de no saber si nos vamos a equivocar o si vamos a hacer bien. Entonces de repente nos vamos, no sé, a cenar y no sabemos qué postre elegir porque nos gusta todo y no nos podemos comer todo. Entonces, entre colores, sabores, cosas complicadas, cosas simples, la vida está llena de decisiones que tenemos que tomar. Y lo que nos da miedo de esa toma de decisiones es que todas parecen que están buenas. Todas las decisiones parecen que están buenas, porque nadie tomaría una decisión que de repente parece mala. Entonces, pienso, ¿y qué hago si me sale mal? ¿Y qué hago si me equivoco? ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Qué pasa con esas decisiones equivocadas? Tenemos la habilidad de poder tomar otras decisiones para poder corregir, sanar, entender lo que estamos haciendo. Y de repente tampoco, yo no decidí nacer mujer. Entonces, ninguna persona decidió nacer hombre, nacer mujer, pero hoy en día, en 2022, tenemos la posibilidad de decidir cómo nos queremos vestir, cómo nos queremos peinar o maquillar. Nadie elige enamorarse o no enamorarse, pero sí podemos elegir qué clase de relación queremos tener. Y hay dos grandes miedos que condicionan muchas veces la toma de decisiones. Una es la libertad, porque la libertad exige cierta responsabilidad. Si yo tengo esta opción y esta opción, y me decido por esta, la responsabilidad de dejar esta de lado y seguir con esta, va a hacer que yo quede en duda de si lo que decidí estaba bien o no. Entonces, dejo eso otro de lado, me quedo con lo que decidí, y me hago cargo de las consecuencias que va a acarrear o generar eso que yo decidí. Y muchas veces confundimos, no tengo que confundir la culpa, que es lo que sentimos, con la responsabilidad, que es lo que tenemos. Hay mucha gente que siente mucha culpa sin tener ningún tipo de responsabilidad, y es gente que tiene mucha responsabilidad y no siente nada de culpa. Y muchas veces nos pasa eso de no poder separar. Por ejemplo, yo lo veo mucho a veces con las chicas con las que acompaño, de no poder separarse de esa pareja que resulta muy tóxica o difícil por culpa. Por la responsabilidad de decirle a los hijos que la relación se terminó por culpa mía. O al revés, o por culpa del padre. Esa culpa hace que nosotros sostengamos muchas veces cosas por sentir esa responsabilidad. No es lo mismo. Y otra de los grandes miedos que nos condicionan son los efectos que provocan la toma de decisiones. Por ejemplo, el miedo a que sean definitivos. Y ya realmente lo son. Porque no podemos ir hacia atrás con la máquina del tiempo. Entonces, todas esas decisiones que tomamos, que son a largo plazo o de momento, son definitivas. Hay elecciones que son muy difíciles. Por ejemplo, la decisión de traer un hijo al mundo. Perfecto. Es una decisión de vida, es una decisión a largo plazo, y es entendible que sea algo difícil. Pero de repente, una decisión que me voy a cenar y no sé si pido pastas milanesas o pollito, es una decisión de momento y debería ser más fácil de poder llevarla a cabo, el resultado. Tenemos la posibilidad de corregirlo, de solucionarlo, de repararlo. A lo mejor, bueno, me elegí las pastas, no me gustó, mañana me pido el pollito y está todo bien. Y los elementos que hacen que toda esta toma de decisiones se ponga por ahí más difíciles, son varias. Me hice una listita, pero no me hice ninguna. Y vos levantame la mano, hacés un gestito si me querés frenar, porque yo voy rápido para la que no quede nada fuerte. Ok, ok. Tenemos muchas opciones. Si tenemos muchas opciones, nos va a costar un montón tomar la decisión. Porque entre la variedad, siguiendo con esto de ir a comer, vemos un menú de 100 platos y vamos a quedar como, uh, bueno, en la variedad. Y a veces también pensamos que no, al contrario de tener muchas opciones, no tenemos otra opción. Entonces me quedo en este trabajo porque no me van a tomar en otro trabajo, no voy a tener en otro trabajo. Me quedo con esta pareja porque no voy a tener en otra pareja, ¿quién me va a querer? No sé, ese punto, esa punta del ovillo que es distinta a esta, hace que se nos complique la forma de, a veces, llevar a cabo esta elección. Después el temor a perderlo, no elegido. En esto que decíamos de elegir cada cosa. De repente me voy a comprar un pantalón, me probé 20, hasta que al fin elegí uno que me gustaba y que me quedaba bien, pero llegué a mi casa el otro día y digo, ay, hubiese elegido el otro. Esa típica. Eso también. Que estemos permanentemente en esa duda, en esa desconformidad. Fíjate que hay una casa, hay varias casas de vestidos de novia. Tenés un cierto tiempo para elegir. Tenés un tiempo, la cita dura tanto tiempo porque te probarías todo. Entonces eso hace que, y después no tenés que seguir mirando, porque siempre vas a creer que lo que dejaste de lado era mejor que lo que agarraste. Claro. Y eso en todos los órdenes de la vida. Después querer creer que lo que queremos, lo que necesitamos, es lo correcto o es lo perfecto. Ir tras la perfección hace que nos quedemos como paralizados en la toma de decisiones. Creer que lo perfecto es lo que nos va a hacer feliz. Y nadie se casa pensando en que se va a separar. Y nadie emprende un trabajo pensando en que va a perder plata. Nadie entra a una empresa a trabajar pensando en que lo van a echar. O sea, nadie está pendiente de que le pasen cosas malas. No es culpa de nuestras decisiones. Esas son cuestiones que van ya por cosas que vamos haciendo, que van sucediendo a partir de las decisiones que tomamos. Pero si yo me estoy diciendo todo el día a mí mismo que me va a ir mal, porque no sirvo para nada, porque siempre me equivoco. Entonces eso va a condicionar un montón mi toma de decisiones. Qué importante es esto de qué nos decimos internamente. Cómo esa voz interior que a veces termina siendo como una tortura psicológica que nos vamos haciendo, que nos vamos criticando, criticando, exigiendo, culpando. Hay que prestar atención a eso que nos decimos interiormente, porque lo que nos decimos nos lleva a una emoción o a un pensamiento y todo está relacionado. Todo está relacionado y fíjate que eso tiene que ver con que nuestro yo del futuro, conociendo nuestro yo del presente, por lo que le dijo el yo del pasado, va a decir, ¿para qué te gastás si a vos siempre te va mal? ¿Para qué te vas a expulsar si a vos siempre te va mal? Eso es un diálogo interno, eso tiene que ver, va, pero así ligadísimo a lo que hablamos siempre y siempre quedamos en lo mismo, en la autoestima. En cómo nos tratamos, en la autoconfianza. La autoconfianza no es perfección, la autoconfianza es saber que tenemos la habilidad de tomar otras decisiones que cambien nuestra realidad. Es poder hacer que acá, si yo todo lo que hice me trajo acá, puedo tomar otras decisiones que me lleven para este otro lado. Y es normal eso de que nos cueste decidir a largo plazo, pero no es normal que nos cueste decidir qué medias vamos a poner hoy. Y pasa, y pasa muchísimo. Y nadie toma decisiones correctas todo el tiempo, y nadie toma decisiones incorrectas todo el tiempo. Pero si yo estoy permanentemente ansiosa o con miedo, y desconfiando, y estoy completamente alejada de mí, de lo que siento, es probable que cometa muchos errores. Pero no porque va a ser algo mío intrínseco, sino que va a ser algo que yo no estoy pudiendo manejar por esa ansiedad, por esa desesperación, y lo hago así sin pensar en inconsciencia. Si yo soy consciente de las decisiones que tomo, voy a ser consciente de a dónde quiero ir. O sea, si yo me decís, ¿y qué querés? Y no, no sé lo que quiero. Si yo no sé lo que quiero, ¿qué decisiones voy a tomar? Cualquiera me viene bien. Es fundamental saber ese objetivo que tenemos, saber qué queremos hacer o hacia dónde queremos ir. Porque si no nos marcamos como un punto, la mente, o estamos con nuestro mismo ser deambulando, viendo esto, lo otro, no nos enfocamos, ¿no? Y es otro también de los condicionantes en la toma de decisiones, el que dirán, si yo dejo toda mi vida, pospongo toda mi felicidad porque el otro piensa, lo que el otro diga, yo voy a estar totalmente desencajada, porque yo no voy a poder hacer nada que me haga feliz. Yo estoy trabajando en un lugar que no me hace feliz y tengo la posibilidad de armar una, no sé, una empresa o una pyme o un emprendimiento o lo que sea, y lo cuento, porque eso tenemos también eso de contar a todo el mundo, no es que me importe lo que diga el otro, pero el otro viene y me dice, ¿por qué te dice? Porque vos se lo contás. Entonces, tomamos eso no como un consejo, que es lo que es, lo tomamos como una brújula, un mapa de vida y es ley. Entonces voy a decir, ¿sabes que tengo las ganas de emprender algo? Ay, no, qué loca que sos, ¿para qué vas a hacer si tenés sueldo? ¿Cómo está el país? O cómo está el país, viste que subió el dólar, viste que eso ya lo hace muchísima gente. ¿Verdad que te vas a arriesgar? Qué loca, vas a perder plata. No, no, no. También va a estar la persona que va a decir, che, qué bueno, metele. Pero ¿a quién le vamos a hacer caso? Al tremendo, al fatalista. Y de repente va a pasar un tiempo y lo mismo como está el país. A lo mejor perdés tu trabajo. Pasa un tiempo y te despiden. Y te vas a volver a encontrar a esa persona y decir, che, ¿sabes que me hubiese ido antes porque ahora me echaron? Ay, ¿por qué no emprendiste? Y no, pero si vos me dijiste que no lo haga, ¿para qué me escuchaste? Y también tiene razón. Porque también pasa. También. Entonces, el miedo al fracasar o el miedo a defraudar. Y eso pasa un montón. El miedo a caernos, de no poder levantarnos. El miedo a no tener la forma de, o ese pavor, la sensación de no poder avanzar porque alguna cosa que hice o que dije va a ser fatal. Y pasa muchísimo con los padres y con los hijos. O sea, el no querer defraudar a los padres, el no ir con lo que ellos dicen o con lo que ellos desean. Y hay mucha gente que hasta después que los padres pasaron a otro plano siguen buscando esa aprobación de hacer lo que ellos quieren. Y la voz de los padres muchas veces tiene muchísimo peso. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, alguien en un trabajo, sí, dije que sea tal trabajo. Ay, pero mija, ¿para qué? Si vos sabés que vos no sabés hacer eso. Porque le dijiste que sí, te va a ir mal. Y sí, vas a pensar que te va a ir mal porque vas a empezar a hacer todas las cosas mal porque ya estás condicionada con eso y va a terminar siendo cierto. Y encima tenemos esa cosa fatal de perdernos de nosotros mismos, de perder nuestra libertad. Entonces, continuamos con esos elementos que hacen nuestra falta de decisión. La ignorancia nos cuesta tomar decisiones. Si yo no sé de qué me están hablando, yo no voy a saber qué elegir. Y sucede mucho por ahí en ventas. Si yo te quiero ofrecer algo para que vos compres y vos no sabes lo que te estoy vendiendo, es probable que me digas que sí. Y después te arrepientas y digas, pucha, me equivoqué. Porque en la ignorancia... ¿Para qué gasten esto? Claro, desconocemos el tema, entonces hay que saber también nutrirse de las cosas para poder tomar decisiones, sobre todo en temas que son relevantes e importantes para nosotros. Y deje lo último al final, porque es lo más por ahí, lo más doloroso, me parece. Tiene que ver, a lo mejor es decir, ¿qué tiene que ver la infancia con la toma de decisiones? Un montón. La forma en que fuimos criados, o sea, la autoestima se forma en la infancia, en la forma en que uno se cría, de una forma sana, en su individualidad, con el respeto a las diferencias muchas veces con los hijos, y saber que a algunos les gusta la música y a otros les gusta el deporte, a otros les gusta más, no sé, dormir y a otros comer, y somos todos distintos. Y si vos de chiquitito pasaste por alguna de estas que voy a mencionar, es probable que también te cueste tomar decisiones. Hay el clásico, el lado de todos los chicos, frutilla, vainilla y chocolate. Si mis hermanos toman vainilla, frutilla y chocolate y de repente yo aparezco como una loca chiflada pidiendo menta granizada, me van a decir, no, eso no es normal, pedíte frutilla, vainilla y chocolate. Ya voy a estar considerando que mi elección está mal. O ponete lo que quieras, vestite como quieras, y te vestiste como querías, y qué horror, así no nos podemos salir, cámbiate, que me ponga lo que yo quería. Y así, siempre corrigiendo y juzgando, hace que uno, poco a poco, deje de tener confianza en sí mismo y en sus decisiones y creyendo que le va a ir mal. Entonces, de repente, esa habilidad que teníamos de tomar decisiones se va opacando y se va apagando. Y me voy a cenar y voy a esperar que el otro decida que voy a comer yo porque yo no sé qué hay que decidir. Después, dentro de lo también, lo más importante que pasa cuando somos niños y en esta cuestión de desafiar lo que nos dicen los demás, de desafiar esa decisión de los otros sobre lo que nosotros queremos, nos vuelve la maldición gitana de que te va a pasar todo mal. Entonces, vos querés tu helado de menta, bueno, toma tu helado de menta, pero si no te gusta te voy a pedir dos litros y te lo voy a meter con un embudo. O más grandes, bueno, si querés casate con fulanita, con fulanito, pero después no vengas llorando cuando te vaya mal. Entonces, todas esas cosas hacen que sean como profecías que van a hacernos mal y que se van a cumplir y nos condicionan en nuestras decisiones diarias. Y de repente está bien si alguien toma la decisión de casarse, le vaya bien o le vaya mal, es una decisión personal, única, y a lo mejor no es un matrimonio que sigas, está bien separarse, está bien volver a empezar y corregir eso que no te llevó a donde vos querías, no el otro lado de que vos te casaste y te casaste y te quedaste, aguantás porque acá en la familia nadie se separa, y no solamente con eso, con la profesión, con la carrera universitaria, ya empezaste y la terminás. No, pero lo que pasa es que me parece no, ya te compré todo el equipo de ontología y la terminás a la carrera. Y no sos feliz con eso. Fue una decisión que la tomé y que me di cuenta que no es la que la correcta para mí. Tengo la posibilidad y la habilidad de poder moverme hacia otro lugar. La única forma que, lo único que no tiene solución es la muerte. Lo demás, mientras tengamos vida, tenemos las opciones de poder cambiarlo y hacerlo diferente. Y esa lealtad a los padres hace que nosotros nos condicionemos y nos sintamos unos fracasados o nos sintamos unos desagradecidos si no hacemos lo que ellos querían. entonces, también vemos muchas veces que la decisión entre me voy a estudiar o me quedo. Ay, te vas a ir, nos vas a dejar solos. Entonces, ¿qué hago? Me siento un fracasado y me quedo en mi casa y no me voy a estudiar o me voy a estudiar y me siento un desagradecido con mis padres que me dieron todo y los dejo solos. Tenemos todo el tiempo que tomar decisiones que nos hagan bien a nosotros porque no podemos hacer felices a todo el mundo. Por más que tengamos toda la buena voluntad, es muy difícil hacer que todo se maneje como sería el ideal. Y esto todo tiene que ver con la autoestima. Todas las decisiones que tomamos tienen que ver directamente con la autoestima porque ya no pasan por las decisiones del helado, pasan por decisiones de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Lo que tenemos que hacer es saber que solamente a través de las decisiones podemos corrernos del lugar. Esas decisiones que tomamos en nuestro transitar nos llevaron donde estamos ahora. Bueno, evalúo. ¿Me gusta dónde estoy? ¿Soy feliz dónde estoy? ¿No me gusta qué hago? Tomo nuevas decisiones. Y si tomaste decisiones que no te hicieron feliz, tenés la posibilidad de tomar otras decisiones que te hagan feliz. Pero siempre sabiendo para dónde ir. Porque si yo sé para dónde ir, voy a tomar decisiones que me acerquen más a ese objetivo. Entonces, todo lo que es irreversible son las decisiones que tienen que ver con la vida. Mientras haya vida va a haber momento de cambiarlo. Y tampoco podemos definir si somos fracasados o somos exitosos. Porque eso se ve al final del camino y al final del camino ya no estamos. Y aparte, el éxito o el fracaso medido con qué, ¿no? ¿Quién dice qué? Y ya lo voy a medir yo, lo van a medir las personas que están y en su interés por decidirlo o no. Entonces, todo eso que yo voy haciendo tengo que hacerme cargo en esta libertad y responsabilidad de avanzar confiando confiando en uno mismo, confiando en que yo soy consciente de lo que quiero y soy consciente de que lo voy a conseguir. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Tomando decisiones por mí, no esperando que otra persona lo tome o que alguna cosa suceda o que algo mágico pase y que me lleve por el camino que tiene que ser. Yo tengo que decidir sobre mi vida porque es mi vida y es ahora. y no importa lo que diga mamá, lo que diga papá, lo que diga mi pareja, lo que digan mis amigos, está bien escucharlos, está bien interactuar, está bien que uno quiera tomar consejos, pero no tomarlos como lo que es la ley última, tomarlo como lo que es. Lo tomo, lo recibo, lo recapitulo y yo me hago cargo de las consecuencias que tengan mis acciones. Ay, María Marta, para reflexionar esto, para analizar y para escucharlo nuevamente y analizar lo que hacemos realmente, ¿no? Con todo lo que nos va atravesando en la vida y las decisiones que vamos tomando, ¿no? Y desde qué lugar vamos tomando cada decisión. Yo creo que cada cosa que vamos tomando en las decisiones que vamos haciendo y lo mejor es ir anotando. Hoy, qué decisión tomo y si quiero, por qué la tomo. Hacer una división, hoy tomo esta decisión por qué esto, esto, esto. Entonces yo puedo ver mi mapa de vida. Entonces, qué cosas me están llevando acá, qué decisiones tomé. Bueno, quizás esta no era la más afortunada, quizás la puedo cambiar. ¿Y por qué pensé esto? ¿Y por qué decidí esto? ¿Qué tengo que trabajar en mí? Sobre todo, rever nuestra autoestima, porque la autoestima es lo que siempre nos está condicionando a un montón de cosas. Y ver mi nivel de ansiedad y ver mi nivel, bueno, lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos asimilando. Si yo no me hago cargo de lo que me pasa, si no lo acepto, no lo voy a poder dejar. En las redes yo siempre estoy dejando algunos tips o mensajes en cuanto a la autoestima, porque es algo que más veo. Decirle a la gente dónde te puede seguir escuchando o compartiendo con vos. Bueno, espero que me busquen en las redes como María Marta Jiménez Cuna, tanto en Instagram como en Facebook. Y todos los mensajes que yo recibo generalmente los respondo al momento, porque valoro muchísimo su tiempo primero, y porque son temas que son recurrentes, son temas de autoestima, de ansiedad, de autoconocimiento, de buscar la paz interior. Es tan importante estar en paz con uno mismo, pero la única manera de estar en paz con nosotros mismos es reconociéndonos, reconociendo lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y qué estoy haciendo con eso. Conectarse con uno, conocerse, escucharse, mirarse. Sí, así es, estar cuadrando. Me encantó, María Marta, me encantó, y para reflexionar y seguir como pensando, enganchado, en qué nos decimos, desde qué lugar nos paramos para tomar las decisiones, ¿cómo fue? ¿Cómo nos paramos? Inclusive, hasta podemos irnos hasta nuestra niñez, ¿no? ¿Cómo eran nuestras vivencias ahí? Es muy importante reconocer nuestra niñez. Hay muchos ejercicios de amigarse con el niño interior y además, porque hay muchas cosas que quizás las pasamos por alto, que no las tenemos presentes, pero que condicionan nuestra vida adulta. Y como siempre hablamos de lo que fue el bullying, el trato, el trato con la familia, con los hermanos, con los amigos, qué nos decían, qué no nos decían, todas esas cosas hay que tenerlas presentes, no es que ya pasó, sigue estando, sigue estando con nosotros. No es que ya la superamos y lo dejamos en la niña, sino que eso nos marca, nos marca para siempre. María Marta, qué lindo escucharte, te mando un beso grande porque se nos está acabando el tiempo. Yo también te puedo decir que me encanta tu suéter. Ay, hermoso, sí, de Magdalena, después te venís y te lo buscás, hay varios colores. Y a mí, ¿sabes que me gusta ese cuadro que veo atrás tuyo? Que sé que lo estás pintando. Tengo que resumir mi obra de arte. Todavía no lo terminé, pero me encanta cómo está quedando. Cuando lo termine lo vamos a tener acá. Acá. Por supuesto. No, dice Dani. Pero le voy a... Bueno, un beso grande, que sigas bien y te extrañamos mucho, pero nos alegra tener estos contactos con vos porque nos nutrimos muchísimo. Que estés bien, cariño para Dani y hasta la próxima. Chao, chao. Besos, besos. Bueno, se nos acabó la tarde, que de hecho solita Pablito ya se fue, pero mañana nos volvemos a encontrar. Mañana jueves que también tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Así que a partir de las 15 horas esta es la señal. No te desconectes, seguí disfrutando de la programación de T5 Satellital y nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Vamos a ver. Nah, 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 nah. Got a smile on my face. Go ahead and pass it on. Nah, 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 nah. It's free with the coupon. Coupon. Let me re- Let me re- Introduce myself Case you forgot. No, I'm not. Records on your shelf. I'm still the original, original on me. Yeah, original, original on me. So let me re, let me reintroduce myself Ooh, 2020, 2020, 2020 vision That's 100 but I'm not that good at long division Get focused, put your glasses on See them color like new crayons I feel good, I feel great, I feel alright, alright Oh, na-na-na-na-na Got a smile on my face, go ahead and pass it on Na-na-na-na-na It's free with the coupon, coupon Let me re, let me reintroduce myself In case you forgot, no I'm not Records on your shelf I'm still the original, original on me Yeah, original, original on me No, 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 no Gracias.